La Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala felicita a Radio Sonora por su 35 aniversario, fortaleciendo los lazos de amistad y desde luego los valores sociales y culturales de ese bello estado. Deseamos que siga por muchos años más cumpliendo con el compromiso con su público. Reciban un abrazo grande desde Tlaxcala y felicidades por esos 35 años al año.